Se trata de un espectáculo que nosotros lo bautizamos, Son ocho los monos, esto es un juego de palabras, porque en realidad son ocho monólogos que están escritos por los actores que luego los terminan interpretando. Es decir, es un trabajo muy... tiene una génesis medio rara, nosotros lo escribimos pensando por ahí en un trabajo que se pudiera adaptar también a la virtualidad. Como estamos en presencial, bueno, lo montamos como un espectáculo para presencial, los unimos a todos los monólogos y se terminó constituyendo un espectáculo que se fue trabajando por parcialidades, cada uno, porque hay cuatro directores que estamos trabajando en este trabajo. Melisa Rivelota, Agustina Iparraguirre, Hilda Domecq y yo. Y bueno, el trabajo era como... ya te digo, eran parcialidades. Anoche nos hemos juntado, hemos hecho el primer ensayo general de trabajo y bueno, surge un espectáculo que dura una hora y 45 minutos, bastante grande. Pero bueno, es sumamente variado porque en cada trabajo uno ve la impronta de un autor, digamos, con su problemática, su poesía, sus inquietudes, sus recuerdos. Y es muy totalmente variado, además porque participan también gente muy joven, de 18 años, 19, con personas de la tercera edad como nosotros y alguna persona grande que actúa. Entonces hay una diversidad temática que creo que hace que el espectáculo sea variado y muy entretenido, me parece. Quiero invitar a la gente a que reserve la entrada y a que pasen a retirarla por boletería. La boletería se abre desde mañana martes hasta los días de función, pero en realidad aspiramos a que las entradas se vendan y se reserven y se retiren antes del viernes. Es un espectáculo interesante y para nosotros como experiencia también, porque es la primera vez que hemos invitado a los actores a que escriban, hemos hecho un trabajo como de supervisión, de la dramaturgia de ellos y estamos dirigiendo cuatro personas a la vez, así que ayer a la noche ponernos de acuerdo sobre las características generales del espectáculo fue bastante difícil porque cada uno venía trabajando por su cuenta con sus actores. Así que bueno, un espectáculo distinto, raro para nosotros, muy lindo, muy llevadero, me parece agradable para el público.